Vuelvo a la política, Gaby. Vuelvo al Congreso, tu hábitat natural, porque del otro lado de la línea está Ricardo Alfonsín, ex-radical. Se desafilió del radicalismo la semana pasada. Me imagino la carga afectiva, la carga política, la carga familiar que debe haber tenido para él. ¿Cómo estás, Ricardo? Tanto tiempo. Ale Berkovich, te saluda. ¿Cómo te va? Ale, ¿qué decís? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Sí, fue difícil. Me imagino, ¿no? Venía postergando, ¿viste? Bueno, a ver si se produce un cambio. El que viene lo decido. Hace 10 años que estoy esperando que el partido rectifique sus posiciones, que revise su política de alianza. Bueno, pero no solo no lo hace, sino que profundiza su viraje hacia la derecha, ¿no? Te iba a decir, vos ya fuiste funcionario del gobierno anterior, fuiste embajador, pero lo hacías siempre como extrapartidario. ¿Ahora qué hiciste? ¿Fuiste y rompiste el carnet? ¿Firmaste algo? No, le mandé una carta al presidente del partido, a Martín Lustó, comunicándole que me desafiliaba. Por supuesto que me costaba mucho, pero bueno, esa era mi convicción. La certeza tengo de que eso que se llama radicalismo, de radical, no tiene nada. Bueno, ahora, casi como midiéndote como anillo al dedo, lo que estamos viendo es una transfugiada inédita, ¿no? Sí, pero no es nuevo eso, ¿eh? No, bueno, no tan explícito. En todo caso no se hacía tan explícitamente. Ahora lo que vimos fue un grupo de radicales que defendieron el proyecto de ley, lo presentaron, porque fue su proyecto el que terminó imponiéndose, lo votaron y ahora votan en contra. Ah, bueno, eso respecto de ellos mismos y que alguien se contradiga respecto, a ver, se contradiga que voten en contra de un proyecto de ley que apoyó, eso no lo había visto nunca. Ahora, había visto varias veces, desde que mi ley asumió, que unos votaran en una dirección en el partido y otros en la contraria. Eso tampoco lo había visto yo nunca antes en la Unión Cívica Radical. Y pretendían naturalizar esa patología con el argumento de que, bueno, el radicalismo es un partido amplio, un partido que debate, bueno, respeta la autonomía de cada uno de los dirigentes y cuando no hay acuerdo tienen derecho a votar en contra de lo que han votado otros radicales. Eso no existe, nunca existió. Esa es la negación de un partido político. Eso ocurre cuando convierten al partido político en un agregado de proyectos personales, nada más. ¿Crees que es la bancarrota final del radicalismo, Ricardo? Y desde el punto de vista de lo que es importante en un partido, sí. No sé, capaz que en algún momento se logra, no solo toma la decisión de recuperarse, con recuperar la representación de los sectores que ya no representa, ¿no? Pero bueno, eso va a llevar tiempo. Va a ser difícil, los primeros 70 años sobre todo. Ricardo, ¿qué tal? Los primeros 70 años, digo. Claro. ¿Qué tal? Gaby Vulcano te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gaby? ¿Qué decís? Tanto tiempo. ¿Cómo no me acuerdo en los 2011? Sí, claro. Bueno, Alfonsín, compartí muchas convenciones radicales cuando cubría eso. No te privás de nada vos, ¿eh? Sí, muchas convenciones radicales. Bueno, ahí quería consultarte respecto a esto que vos decís que estabas esperando a ver si había algún tipo de cambio en estos últimos 10 años y no pasó. ¿Cómo definirías hoy a la Unión Cívica Radical que vos decidiste dejar de alguna manera? En principio, como te dije recién, desde el punto de vista de lo que es esencial en un partido, su sistema de ideas, principios y valores que se traducen en programas y que determinan la representación social, lo que hoy usa el nombre de la Unión Cívica Radical nada tiene que ver con la Unión Cívica Radical. Pero en términos identitarios, ¿cómo lo definís? ¿Cómo? ¿En términos identitarios? Bueno, es un partido que se desplazó a la derecha desde que celebró el acuerdo con el PRO. No es que ahora esté asumiendo esas posiciones desde el 2015. En el 2015 acompañó todas y cada una de las decisiones del gobierno de Macri, salvo alguna excepción, acompañó todas y cada una de las decisiones del gobierno de Macri sin chistar. Se creía que porque había hecho una tan mala elección en las PASO no tenía derecho a opinar. Fue un... hizo seguidismo acrítico, optó como un convidado de piedra. Bueno, después siguió haciendo exactamente lo mismo. Como diputaba por derecha, le diputaba al PRO, por supuesto, por derecha, la sucesión del gobierno de Alberto Fernández. Y ahora, bueno, también ha tenido posiciones que no han sido muy claras desde el punto de vista ideológico. Te diría, por ejemplo, que hayan votado el RIGI. Pero eso, ¿cómo puede un radical votar el RIGI? Eso tenés que haber dejado de ser radical para votar el RIGI. Bueno, sin embargo... ¿Cómo podés votar el descenso a los impuestos personales, a los bienes personales? La reducción del impuesto a los bienes personales. Porque están diciendo, ay, qué injusto el gobierno, resulta que no le paga a los jubilados. Pero si no hubiera reducido el impuesto a los bienes personales, podría haber pagado PRI. No es solo el gobierno. Claro, tenía esa plata. Tiene que ser responsable también, el radicalismo. El paralelismo que haces es porque con una guita alcanzaba para cubrir la otra. Claro, exacto. Ahora, Ricardo, vos esa carta que le mandaste para desafilarte a Martín Lustoso, la mandaste justamente a alguien que, sobre todos estos temas, opina igual que vos. No opina igual que los que se fueron. No, no, para, para. Para, para. Esta historia tiene más 10 años. La historia tiene más de 10 años. La del desplazamiento del partido a la derecha, que se manifestó en apoyos a políticas de derecha, tiene más de 10 años. Y hasta ahora nadie había dicho nada de eso. Cuando asume mi ley, empiezan algunas discusiones. Pero respecto de lo que hizo el partido del año 2015 hasta hace 9 meses, nadie había dicho nada. Nadie dijo, me hizo una sola autocrítica acerca de la posibilidad de revisar la política de alianzas. Es más, están trabajando para recomponer, cambiemos. Y en algunas provincias para sumar a la libertad avanzar. ¿De qué cambio me hablan? Es que somos tontos. Esa trayectoria. Es que cambien la... Si recompone, cambiemos más de lo mismo. Ahora, Ricardo, hablando de autocríticas, vos que formaste parte del gobierno de Alberto Fernández, ahora que fue denunciado él por violencia de género, ¿te arrepentís? ¿Qué pensás de él? No, 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 no. ¿Cómo lo debe decir? Primero y principal, yo no quiero... Ya he hecho declaraciones en ese sentido. Por supuesto que cuando hay denuncias de este tipo, se debe actuar como si la denuncia estuviera aprobada y otorgándole a la víctima todas las garantías habidas y por haber. Pero teniendo en cuenta que no está aprobado todavía, ¿no es cierto? Eso es lo que corresponde ética y jurídicamente, la que tiene que expresar finalmente la justicia. Yo ya dije, ya di mis opiniones sobre esto y ahora se expresa la justicia. Pero además, yo no... Yo... El programa de Alberto Fernández no fue... Acompañé al programa de Alberto Fernández, no después de ser candidato a senador, después de ser embajador, perdón. Yo la acompañé en el 2019 y antes de que ganara, le decía que el programa de Unión por la Patria era más radical que el programa de Cambiemos, ¿eh? Que encarnaba a Mauricio Macri. Y todos saben, los radicales, que lo que digo es cierto. Pero bueno, por alguna razón creyeron que... Era rentable electoralmente, porque en eso se han convertido en maquinaria electoral a acompañar las políticas de derecha. Y no hicieron otra cosa que profundizar este desplazamiento hacia la derecha ahora mismo todavía. ¿Vos ya definiste si vas a irte a otro partido o si vas a formar el tuyo propio? Sí, sí, sí. Nosotros estamos trabajando con Libres del Sur y con Forja. Con Libres del Sur ya habíamos trabajado, antes de que el radicalismo lo destruyera, a Faunen. Faunen era un frente de centro-izquierda. Sí, sí, me acuerdo. Había hecho un debut importante en el año 2013, habíamos salido segundos, era una elección de medio término, habíamos sacado el 28% o algo así, el kirchnerismo había sacado algo como el 33% o 32%. En fin, si una elección de medio término se puede considerar una encuesta gigantesca, la verdad que se podía presumir que Faunen tenía chances de suceder al kirchnerismo desde concepciones progresistas. Pero lo hicieron, lo destruyeron. ¿Tiene nombre ya eso que están armando? No, pensábamos ponerlo unir, pero unir ya existe. Pero yo te digo, ese fue el primer error del radicalismo. Romper ese frente. Después crearon, cambiamos, que fue el segundo error. Y después el tercer error es no cumplir con lo que se había dicho en Gualeguaychú. Habían dicho, quédense tranquilos, si no ganamos nosotros las PASO. Si le toca ganar al PRO, sabemos que somos partidos distintos y no vamos a permitir que se desplace demasiado a esas posiciones pro-mercado. No vamos a acompañar aquellas decisiones que creamos que no son buenas para el país. Bueno, nada de eso hicieron. Bueno, y después siguieron perseverando en esa posición. Ricardo, gracias por este rato. No, al contrario. Gabriela y Berco, al querido, muchas gracias. Te mando un abrazo. A vos, Ricardo Alfonsín. Se despide como cerraba los discursos del padre, ¿viste? Es el mismo tono, es espectacular. A mí él me enseñó que el jamón crudo se come con nueces. ¿En serio? Sí. Mirá vos. Ah, claro, gallegos saben de eso. Sí, claro. Ahí está, Ricardo Alfonsín.